Música Roja bandera es los cánceros, los nuevos batallos Por los corpos de evadores, los socios liberales Todos, de contra de acuerdos, viviendo a mi patate Esa canción me recuerda que hoy, hace 70 años, el 9 de abril de 1948 Asesinaron a Jorge Luis Gaitano Gasón y Collazos, transmitieron esa canción Porque buscaban la paz y la reconciliación en el pueblo La 1PM, se detuvo mi reloj, claro No, no ¡No! No, 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 no... 9 de abril de 1948, la 18 de abril de 1948 El doctor no tenía legalidad por órdenes del Partido Conservador y del Gobierno Conservador. ¿Cuánto barato son? Bogotá está en cama de exponer del pueblo liberal, del ejército liberal y de la Policía Liberal. Hermano, nos vemos que si nos quedamos aquí, nos matan. Hermano, apúrele. Si nos quedamos aquí, nos matan. ¡Aquí cayó Belcán! ¡Sigamos a la turba! En esta fatica tarde comenzaron 72 horas de violencia. El olor a humo, los disparos, los gritos y las protestas del pueblo parecían que nunca iban a terminar. Los intelectuales de la época se tomaron la radio nacional y, a través de discursos y arengas, motivaban al pueblo que se tomaran el poder y derrocaran al gobierno. Suceso que incrementó el caos. Medicina legal y el ejército comenzaron a llevar al cementerio camionetas llenas de cadáveres. En una galería los colocaron uno enseguida al otro para que sus familiares los pudieran reconocer y dar la sepultura indicada. Más de 3.000 colombianos murieron ese día. Parece que se me está dañando el reloj. Qué raro. Y entonces, ¿seguimos igual? ¡Gracias! Son liberales